Dicele, ¿dónde quiere ir? ¿Mañana vamos a ir a los vizas? Mañana, mi amor. Mañana. Mañana, mi vida, mañana. ¿Sí? ¿Sapi? ¿Mañana vamos a ir a los vizas? ¿Vamos? No llores. Mañana. ¿Sapi? ¿Vamos a ir a los vizas mañana? ¿Sí? No me jodas, Chapi. ¿Chapi? No me jodas más, no me jodas. Quiero ir a los vizas y me dicen cualquier cosa. ¿Chapa? ¿Chapita? Mañana. Mañana, ¿vamos a ir a los vizas? ¡Sí! Sí. Un saludo para los vizas.